Episodio número 9 amigos de Sky Noctu Para este episodio les voy a poner un reto Y es que les den like y se suscriban Si aún no lo están, pero en menos de 2 segundos 1, 2 ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Sky Noctu Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Que ya casi la quería hacer invisible Pero me iba a empezar a decir cosas así que no Quiero estar tranquilo amigos ¡Eh, eh, Kitty! No, miren Yo la quería hacer pero no la hice invisible para que no me dijera cosas Y ella me hizo invisible así de la nada Hasta para allá, Kitty, ahí está La dejé sin cabeza Como lo vieron en el título ¡Ja, ja, se cayó! ¡Ay, no me! Como lo vieron en el título y en la miniatura En este episodio vamos a ir a la isla de Herobrine con Alex Brine Miren, es una isla bastante interesante Vamos a ver qué cosas nos podemos encontrar en ella Ya quiero llegar allá Pero tengo un gran problema ¿Y cuál es el gran problema, Megandroid? Que solamente tengo un bloque de lana blanca Miren, no tengo nada Y mi hermana no tiene caso que le pregunte Porque se acaba de caer Eso significa que no tiene ningún bloque No hay bloques Solamente una espada que me va a servir Y también hay unas cuantas antorchas Y varias flechitas Ok, voy a agarrar unas cuantas Pero ahora lo que voy a hacer es buscar en este cofrecito Que lo más probable es que sí haya bloques No, no hay bloques Y sí, tengo siete de tierra Pero son los que quité Para llegar hacia acá Hacia esta parte Vamos a ver, creo que ya abrí aquí, ¿verdad? Sí, ya había abierto Y no hay nada Quití Espera, espera, espera Voy a subir No me intentes tapar ni nada No quiero perder tiempo Bueno, aparte que no tienes bloques para taparme Voy a quitar unos cuantos bloquecitos de aquí Aunque son muy peligrosos estos bloques de lana negra Porque en la oscuridad no vamos a ver nada Y nos vamos a caer Así que también voy a quitar unos cuantos bloquecitos de lana blanca Kitty, quítalos de las orillas No quieras quitar del centro Porque nos vamos a estar cayendo Y eso no está bien A ver, no destruyas tanto Kitty, las esquinas no Las esquinas eran para dejarlas allí Para que se vieran mucho mejor las islas Desde lejos Pero bueno Ya mi hermana quitó las orillas Por eso es que voy a quitar un poquito más yo de acá Ya quiero llegar a la isla De Alex Brain Herobrine No sé cómo le puedo decir Para unir los dos nombres Y hace que era ser de noche No puede ser Miren Ya está el atardecer Nos va a agarrar la noche En la isla A la cual vamos a ir en este episodio amigos A ver Un bloquecito de tierra Tengo 8 de lana negra Y también Tengo 15 de lana blanca Voy a poner primero Los de lana blanca Para ver muy bien Por dónde va el camino Ya que ya se está haciendo de noche Y por aquí entre medio Voy a estar poniendo la lana negra Que ya solamente me queda una Listo Y estas 8 No creo que me alcancen Kitty Veme dando las que tienes No tengo ni una No quitaste ninguna Bueno, dijiste que no Sí Quitaste unas cuantas Yo te había visto Kitty No quité No sé qué hiciste con ellas Una quité y se cayó No puede ser Según ya habías quitado más Tengo 0 bloques Y miren Ya el sol está detrás de esta isla Ya se va a ocultar ¿Cuántos bloques tienes Kitty? Ninguno Ninguno No fuiste por ningún bloque No Creí yo que me ibas a ayudar Ven amigos Es que se me hace muy extraño Cuando mi hermana me está ayudando Cosa que No lo hace casi nunca Por eso es que cuando me empieza a ayudar Se me hace algo extraño Creo que me quiere trolear o algo Aquí está el bloquecito que dejó mi hermana Miren Bueno, ya lo agarré Pero era un bloque nada más No sirve no sirve de mucho Creo yo que con estos 11 bloquecitos de lana blanca Ya nos alcanza para llegar a la isla Pero tenemos un acompañante ¿Qué pasó Kitty? Se cayó Les dije esto está muy peligroso Miren Aquí parece que no hay nada Pero sí hay bloques Uy, estaba descuidándome un poco Y aquí también parece que no tiene esta parte de la cabeza Pero sí la tiene Solo que en la oscuridad Los bloques de lana negra O bloques de huya No se alcanzan a ver Kitty yo voy a llegar primero Ya Ya ando acá en esta isla Y yo veo que estás Bueno, no te veo donde estás Pero Uy Creí que me iba a caer en esta parte ¿Ven? Da mucho miedo estar aquí Aquí no Porque aquí sí se alcanza a ver ¿Dónde estás Kitty? Acá todavía ni puedo llegar Vas a tardar buen rato en llegar Porque hay muchos mobs Voy a romper un bloquecito de esta parte Uy, está muy iluminado Vamos a shiftear Se ve que hay muchos cristales Kitty Es muy peligroso caer rompiendo Porque puedes romper los cristales también Me voy a lanzar con mucho cuidadito Perfecto No rompí nada No le aplasté a la pantalla para romper Porque si... Uy Uy, apenas les iba a decir que si rompo Voy a caerme Y justo Se me quedó pegado el dedo Y casi quería romper Miren, aquí está el cielo Abajo también Es que estamos muy muy altos Y no tengo un pico, ¿verdad? No No tengo pico Tengo una espada Pero no la voy a A gastar Así que vamos a darle Con las flechitas de invisibilidad Kitty, ya mero llegas Sí Ok, ya mero vienes Pero No creo que te espere Kitty No te voy a esperar Voy a estarte ayudando yo Para que no llegues Batallando Ya sabes que te me puedes atravesar Así que yo voy a estar rompiendo amigos aquí En búsqueda del reto Bueno También me importa Encontrar otras cositas Kitty, ¿tú qué quisieras encontrar aquí? Armadura ¿Una armadura? Ok Eso está muy bien Te iba a preguntar Que si tenías armadura Pero yo sé que no tienes Porque te caíste Y en esta parte Nos vamos a encontrar Uy Hay unos cuantos bloquesitos de tierra Que me van a servir Para subir Así que lo voy a agarrar yo Ya vi que mi hermana Ya anda aquí Eso me da mucho miedo amigos Pero no No me quiero meter ¿Por qué Kitty? ¿O qué hay ahí? Para ir a la calle Pues todavía no he descubierto nada A ver Vamos a ver por acá ¡No! Ya se aventó Uy Kitty Qué miedo A ver apúrate Rompe Es que me da miedo Que esté mi hermana aquí amigos Porque no sé Que se le vaya a ocurrir Hacerme ¿Se imaginan que me quiera asesinar Y se quede con todas mis cosas? Uy qué buena idea Ok ¡No! Ni para qué lo dije amigos Ya le di una idea allí Ok también puede ser mi idea Kitty Así que ten cuidado No puedes confiar ni en mí Y mucho menos en ti Porque tú te puedes caer sola también Como ahorita A ver ¡Ay! ¡No hay nada! ¿Es en serio? A ver ven Kitty Vamos a romper Vamos 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 Esto tiene que ser rápido amigos Vamos a estar rompiendo Kitty ayúdame Pero no rompas de más Como en el episodio pasado Que rompiste de más Y casi nos caíamos Así que no Kitty Y tampoco Intentes nada malo Porque ya casi Vamos a encontrar el reto A ver Ya casi Si tuviéramos un pico Fuera más rápido A ver Vamos 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 Y que hay aquí Y que hay aquí Que hay aquí Uy Hay unas cuantas cositas Vengan para acá Vengan para acá Un piquito de oro Ya mataron ¿Oíste? No Kitty Espera Unas galletitas por acá Te voy a Te dejé dos cosas de De valor allí A ver A ver Mira Dame Los pantalones Y yo te voy a dar el casquito No Kitty dame Dame Kitty Los Los pantalones Es que yo tengo un casquito De sobra Es más Te voy a dar un casquito De oro Mira Atente Lo voy a aventar Ahora sí Miren amigos Me va a aventar los pantaloncitos Mira No pues si tú tienes un peto Tienes un casquito Tienes un Me estafó No Yo no tengo Me estafó amigo Dame los pantalones pues No No me va a dar los pantalones No Mira que vivo es Amigos No puede ser Me estafó Ustedes vieron que yo le lancé Miren Es que ahí lo tiene Kitty ¿Por qué no te pones el peto? Ah Yo lo agarré Cierto Ya ves Pero me faltan los pantalones A ver ¿Qué hay aquí? A ver Ábrete Uy Aquí está el reto Y lo voy a agarrar yo Porque voy a ser inmune No me voy a poder morir Así que Kitty No puedes hacer nada En mi contra Pero Yo sí puedo hacer en tu contra Yo sí puedo hacer algo en tu contra Es que no me diste los pantalones Tenía que hacerlo Mi hermana Se merecía esa caída Amigos ¿A poco no estuvo buena esa troleadita? Ya que No las ha hecho varias veces Así que ya Kitty Ya estamos a mano Y Veo que está lloviendo Y también Es de noche Es muy peligroso Irme Para la isla Del spawn Para colocar el retito Miren Allá se alcanzan a ver Las letritas De mi hermana Así que ya vemos Que está en el spawn Y me voy a llevar Este arco Y estas 20 flechas extra Porque Se las voy a dar a mi hermana Para jugar una guerra de flechas Ya saben que siempre Al final de los videos Jugamos guerra de flechas Este video todavía no termina Porque falta Poner El retito a salvo Y también Venir a ver un poco más La isla Así que Voy a hacer una teletransportación A la isla Del spawn Ya estoy aquí amigos En la isla Del spawn Ahora si voy a colocar El retito Que está aquí a salvo Es un bloque De coral De burbujas Es un poco extraño Pero Me gusta Me gusta el color así Así que Kitty Uy Y te iba a decir Uy Kitty ya te paré Ya Me da un poco de miedo Te iba a decir Que si habías quitado Un cuadrito de estos Pero ya veo que no Posiblemente querías Venganza Kitty Pero no No te metas con los retos Que son retos A ver Vamos a colocarlo Por acá Y miren Solamente Falta uno Un reto más Eso significa Que solamente Falta Un episodio De la serie Eso está Muy bien Así que Ya casi termina Esta temporada Sky Knocked Tú Kitty Te hice un favor Te traje este arco Y estas flechitas Para ti Yo ya tengo Un arquito Y unas flechas ¿En qué isla Te quieres poner Kitty? No sé En esta Elige ¿Quieres estar aquí? Sí Entonces yo voy a hacer Una teletransportación Hacia la isla De Alex ¿Jero Bray? Sí Malas noticias amigos Me explotó Un creeper Justo cuando llegué A esta parte ¿Cómo no me di cuenta Que venía atrás de mí? A ver Zombie Quítate No vengas a estorbar Zombie Quítate Ya tuve mucho Con este creeper Que me explotó Y no lo alcancé A grabar No puede ser Creeper ¿Por qué hiciste esto? Kitty Ven Vamos a jugar Ya rápido Quiero desquitarme Con algo Así que va a ser tú Ven Vamos a jugar Una guerra de flechas Y esto Va a empezar En tres Dos Uno Ya Vamos 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 Me voy a estar fijando En el celular De mi hermana ¿Por qué me están atacando A mí todos los mobs? Quítate Está un fantasma Queriendo me atacar A mí ¿Por qué no va con mi hermana? A ver Vamos Ya la is invisible La is invisible La delató ese grito Y aparte Yo vi En la pantalla ¡Quítate! ¡Fantasma! Miren ahí se le ven los ojos Nada más al fantasma Que venía A querer asesinarme Pero no le funcionó Y ese Creeper No sé ni de dónde salió Pero Me explotó Eso fue un gran fail Miren Qué bien se ve la isla Aquí con la mitad de Herobrine Y la mitad De Alex Brine Eso se ve muy bien amigos Así que Hasta aquí ¡No Kitty no! Y así es como Perdí todas mis cosas Porque mi hermana Me lanzó un flechazo Amigos Yo no fui Fue haber sido un arquero No sé Pero yo vi una flecha No hace nada Hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Amigos Si les gustó Ya sabí que me pueden regalar Un like Ay es cierto No fue mi hermana No sé qué fue Pero me tumbó algo Si les gustó Ya saben que me pueden regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias por ver!